¿Qué opinas del bullying que reciben las modelos cuando se equivocan frente a un murado? Bueno, no estoy en contra de que... Yo creo que eso te ayuda a crecer las críticas constructivas y las no constructivas. Hay personas que a veces sobrepasan y hieren un poco a las mises y a los modelos cuando uno se equivoca. Porque uno es un ser humano y también tiene derecho a equivocarse y de eso uno aprende. Yo creo que el mejor guerrero es el que cae, se tropieza y luego se levanta. Entonces, solo pedirle a toda esa gente que tenga un poquito de cuidado y de manera de decirnos nuestros errores. Y a mí me encanta, la verdad, que me corrijan y me digan, Romina, esto está mal, esto está bien. Pero de una manera aceptable, sin que uno lo tome a mal ni lo hiera. Entonces, quisiera decirles que lo digan en palabras más lindas, que no nos hieran a nosotras. Y con los brazos abiertos vamos a recibir y corregir todos nuestros errores. Romina, ¿cuáles pensás que son tus mejores cualidades y cuáles son tus defectos? Bueno, yo creo que el ser exigente es bueno y es malo también. Pero esa es una cualidad que tengo. Soy súper exigente y lo que me propongo quiero lograrlo. Lo enfoco mucho en mi cabeza. Entonces, estoy tan mentalizada en el mismo universo y que de verdad quiero, o sea, pienso qué hacer para dejar en alta a Bolivia. Después de tantos años y tantas mujeres tan bellas bolivianas que han ido a representarnos en nuestro país. Creo que todo lo que he estado analizando, todas mis clases, todos los profesionales que hemos visto, fases negativas y positivas. Quiero hacer todo lo positivo para poder llegar a la final y por qué no, como decía la corona. ¿Cuál es el verdadero secreto para mantener tu cuerpo? Bueno, el ejercicio tiene un porcentaje que todo el mundo sabe. Yo creo que la clave es la comida, es la comida ante todo. Y bueno, yo tengo algunos truquitos, sí, porque no que siga el régimen de la dieta. Me encanta, peco mucho con los dulces, me encanta el postre. Entonces, utilizo mucho el agua de piña, de la cáscara de piña y es que es un buen diurético. En la mañana lo tomo eso y si vas a tener desgaste físico, también es bueno utilizar un energizante y en la tarde un té energizante con el agua. Algo así que te ayuda a digerir también rápido y bueno, como les digo, el comer sano, verdura, fruta. La fruta ayuda muchísimo. Ahora, esta pregunta de Raúl Ballesteros a nuestra amiga Olivia, Romina Rocamón, que está muy interesante, perdón, dado el problema que hubo recientemente con la Miss Paraguay, que fue destituida del título de su país y del de Reina Panamericana. ¿Qué opinas del embarazo durante un reinado? Bueno, yo creo que la mujer se ve bella. Son dos cosas que la Miss tiene que mantenerse físicamente hermosa y la mujer embarazada también se ve hermosísima. Pero son dos etapas distintas, el cual no se puede juntar, ya que cuando uno está embarazada, tiene que cuidarse lo que la Miss comienza muy temprano su día cotidiana y seguir su régimen. Entonces, eso por motivos de salud, por cuidar a ella y al bebé, no lo podría hacer. Entonces, es bueno retirarse, dejarle a una nueva sucesora y vivir esa etapa divina, disfrutarla, descansando y con todos los cuidados disfrutando del embarazo. Entonces, felicitarla a la Miss Paraguay, la conozco, ha venido en dos ocasiones y está muy bellísima y bueno, es una etapa que tiene que disfrutarla verdaderamente como madre, como futura madre. Ahora, mi visita Guerrero, te pregunta si hay algún libro que marcó un antes y un después en tu vida. Yo creo que, bueno, siempre, cuando quiero enfocarme, leo El secreto de Rhonda Ryan. Una mujer no es latinoamericana, pero gracias a Dios lo han, lo tenemos el libro acá en español, lo puede leer todo el mundo, libros que deberían de seguirlo. Bueno, no solo hay en libros, también en películas, pero cada vez que tengo dudas, agarro mi libro, que me lo sé mucho y lo vuelvo a leer y me da un potencial y una visión que lo sigo mucho. Entonces, se lo aconsejo a todas las personas cuando quieran seguir una meta para tener más fuerzas en la vida, en las caídas que uno tiene, se los aconsejo que lo lean. Le va a servir de muchísimo. Estamos en los certames, si nos dirigimos a los certames de belleza, un poco más de apoyo con las empresas, con los diseñadores que apoyen un poco más a promociones. Gloria, tenemos acá diseñadores, no solo diseñadores, hay tantos profesionales buenos que deberíamos explotarlos al salir al exterior, ya que casi no tenemos mucha oportunidad. Y la unión hace la fuerza, y Bolivia se caracteriza por eso, solo que a veces creo que los concursos dejan que solo prepare promociones en gloria y la Miss o la modelo busque esa accesibilidad. Entonces, yo creo que de parte de turismo, o incluso del presidente, podría darle un poco más de expectativa y de ayuda a su candidata, ya que también va a llamarse Bolivia en el exterior. La octava pregunta viene de Cosío, Alfredo Pardo, ¿qué te planteas, qué opinas sobre los que están en contra de los certámenes de belleza? Bueno, yo acepto toda la predisposición que tienen en pensamientos de distintas personas, pero cada quien tiene su sueño, y no podemos matar sueños de nadie. Yo creo que hay muchas mujeres que anhelan con ser Miss, modelos, como también anhelamos ser profesionales. Podemos balancear todo en la vida, ser modelo y también profesional, como también hay gente que solo decide ser modelo y profesional, pero todo depende de la persona, la fuerza que uno tenga para balancear estas cosas. La vida es una balanza y yo creo que se pueden juntar las dos cosas. Las dos cosas son buenas, son sueños y son metas buenas para la vida, solo que el modelaje y el ser Miss es momentáneo y el ser profesional va a ser para toda la vida. Eso es lo principal, lo otro es un sueño. Y pasamos a la última pregunta, también de Juliana Navarro, que te pregunta, ¿por qué quisiste participar en un concurso de belleza? ¿Ves tus inicios, no? Claro, yo creo que ha sido la decisión más difícil que pude tomar hasta hoy en mi vida. El dejar mis estudios en los parciales, lo voy a retomar al año. Me faltaba un año para salir profesional de medicina veterinaria y esotecnia en el Beni, y mi departamento estaba sufriendo las inundaciones y ese año no hubo lesión. Entonces me llama y dice, Romina, son una de las elegidas para mandar fotografías a Promociones Glorias y que elijan a la Viveria. Que soy una loca apasionada por mi carrera y por los animales. Y ya me faltaba un año para empezar a trabajar y todo lo que todo el mundo desde niño te inculcan en tu familia, ¿no? Estudiar, ser profesional y trabajar, luego formar tu hogar, etcétera, etcétera. Entonces dije, voy a cumplir este sueño. Sé que lo puedo, pero todo en la vida para lograrlo y hacerlo excelente hay que entregarse al 100%. Gracias. 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 Gracias.